Hola, Acuario. Hoy es miércoles 17 de abril de 2019 y la luna está en una posición en la que te ayudará a ver la realidad con una óptica novedosa, al mismo tiempo que saques de tu mente las ideas que puedan resultar confusas y que puedan haberte inquietado en días pasados. Todo lo que ahora sucede tiene una razón de ser y en este día lo comprobarás con creces. Si lo miras todo desde una nueva perspectiva, una actitud fresca y positiva, te asombrarás de la forma rápida y directa en la que empezarás a solucionar todo lo que estuvo estancado. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estás muy bien aspectado o aspectada con la energía lunar de hoy. Hoy además disfrutas de un miércoles excepcional y empiezan a mejorarse en los malestares de días anteriores si has tenido particularmente asociados con gripes, catarros o bronquitis. En cuanto al aspecto laboral, no te dejes impresionar negativamente si algo no sale como lo habías proyectado, puesto que cuando hay una nueva tecnología siempre tenemos que aplicar nuestra voluntad para poder dominarla y lo podrás hacer rápidamente. En cuanto al aspecto económico, hay dinero en tu camino durante estas próximas etapas, sobre todo alrededor de esta quincena que estamos ya atravesando, por lo tanto te llegará muy pronto y puede llegar acompañado de un ingreso inesperado que transformará totalmente tu realidad económica. Si te deben dinero es una etapa positiva para solicitarlo y si no, es una etapa ideal para buscar un trabajo complementario. A nivel del amor, este es tu tiempo para aprender en el propio amor. Si continúas arrastrando en estos momentos los fallos del pasado, las recriminaciones constantes y los lamentos de una decepción, no podrás disfrutar del presente maravilloso que tienes ante ti. Pon en marcha la jovialidad que te caracteriza y tu frescura juvenil, que es maravillosa. En cuanto a si estás soltero o soltera, hoy tienes un día muy entrañable, no en negativo, sino que te gustará estar rodeado o rodeada de gente que te quiere, de gente que te mima. Déjate querer, acuario. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía inicia al día intermedia y por el medio día tarde irá ascendiendo hacia lo alto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu etapa actual de hoy y tu intuición que estará muy clara y que sobre todo verás cosas que la mayoría de la gente no ve y eso es una virtud. En negativo lo que tienes que evitar es confiar demasiado en la memoria y no tomar de vida cuenta de tus responsabilidades, pagos, citas y obligaciones. Cuidado también con dar por cierto un comentario o un rumor que pueda llegar a tus oídos sin investigar demasiado más, así que intenta investigar. No darlo por válido 100%. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día de excesiva planificación. Está fantástico si tienes que estudiar algo muy complicado y tienes que organizarte bien, pero para cosas demasiado creativas puedes saturarte, tenerlo todo tan controlado, así que dependerá un poco de tus propias necesidades. En cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día divertido, estable, feliz, con mucha armonía, con mucha calma. En segundo lugar, con personas del signo de capricornio. Hoy con capricornio sientes que es como si la vida os estuviera dando una segunda oportunidad para volver a ser felices, para retomar esa amistad, para aclarar las cosas, que eso siempre está bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día fantástico, divertido, feliz, con mucha iniciativa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Acuario!